TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, la continuidad informativa que tiene que ver con lo que ha sucedido hace minutos, nada más, en la reunión de la Comisión de Energía y Plenario con la de Presupuesto y Hacienda. El dictamen firmado o los dictámenes de mayoría, de minoría, en torno al proyecto de ley de gas natural licuado y que es uno de los temas que se van a poner en discusión, en consideración, en la jornada de mañana, en la sesión que está prevista para las 12 del mediodía. Señora Daniela Mosetik, señor David Callón, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Dictamen ahí en las comisiones, ¿no? Sí, ahí hay dictamen, exactamente. Dictamen de, ahí estaba diciendo Geller recién los números de presupuesto y los números de energía, bastante más movido de lo que esperaban, me parece, porque ahí era la tercera reunión y se esperaba que fuera una comisión corta, pero agarraron el micrófono, dos horitas estuvieron intercambiando y se picó un poquito. Bueno, nos vamos a ir rápidamente a la comisión porque ahí está Sofi Raimundes. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para el piso, exactamente acaba de finalizar este plenario de comisiones entre la Comisión de Presupuesto y Hacienda y también la de energía y combustibles y por eso ya estamos con el vicepresidente segundo de esta última comisión, con Guillermo Carnay, que, bueno, vamos a hablar sobre lo que se ha debatido en el día de hoy y más que nada sobre las previsiones para la sesión de mañana, respecto a este tema del gas natural licuado. Sí, esta es una ley muy importante. Este ingresó al Congreso como proyecto del Ejecutivo en mayo de este año y ya tuvimos dos reuniones informativas con miembros del Gabinete Nacional del área de energía y de economía y también con Pablo González y los dirigentes de YPF. Entiendo que como diputado nacional de Neuquén, creo que las palabras del diputado electo, Rolos Figueroa, fueron bien claras lo que significa para Neuquén y lo que significa también para todo el país este proyecto de gas natural licuado. No se entiende la postura de la oposición, ya cuando se hicieron las reuniones informativas se planteaba sobre la oportunidad, siendo un tiempo electoral porque íbamos a discutir esto y justamente lo que se les respondió es que lo importante es que el Congreso funcione más allá de que sean años electorales, porque lo que se le cuestiona a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, es que en tiempos electorales no funcione. Esto es todo al contrario, sobre todo en políticas de Estado, como tiene que ver este proyecto de ley. Con lo cual, otro de los cuestionamientos que se planteaban, que hoy se reiteran también, es por qué vinieron los directivos de YPF a presentar este proyecto de ley o a defender este proyecto de ley en la reunión informativa. Y yo creo que lo que la oposición plantea como una debilidad, yo creo que es una fortaleza. Justamente YPF viene porque hace poco más de 10 años YPF fue reestatizada y a partir de eso cambió toda la política energética del país, con YPF como, digamos, como empresa nacional, pero además como que impulsando toda la política energética. Sí, bueno, entiendo que mañana lo podemos convertir en ley, esto está esperado por toda la provincia de Neuquén, lo decía el gobernador electo, intendentes de todas las expresiones políticas partidarias, el gobernador actual, la legislatura de Neuquén, nos han dado el mandato a quienes somos diputados de la provincia de Neuquén para que aprobemos esta ley. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Guillermo, ¿hay una mirada en particular cuando se discuten estos temas desde los legisladores del sur de la República Argentina, los legisladores patagónicos con los legisladores del resto del país? Creo que la mirada particular está en que quizás no entienden el tema, no que no entienden el tema, creo que están buscando argumentos para no aprobar la ley y no se entiende cuáles son las razones. Hemos participado de leyes importantes que venimos aprobando, una de ellas fue la eliminación de cuarta categoría de impuesto a ganancia y desde la oposición planteaban que era una estafa. Después plantearon que era una estafa la creación de cinco universidades, mañana tenemos otras tres universidades. Faltó que planteasen que esto también era una estafa. En realidad buscan argumentos que entiendo yo que no tienen mayor asidero, ya lo dijo también el presidente del bloque, en lugar de buscar argumentos en cuanto a la oportunidad de tratamiento de estos proyectos de ley, lo que se tendrían que haber hecho es presentando proyectos alternativos que puedan enriquecer este proyecto. Uno de estos proyectos que estaba hoy en el orden de ida es un diputado de Neuquén, de Sánchez, o sea que lo que están buscando son argumentos políticos para no dar apoyo a una ley que claramente es beneficiosa para el país y beneficiosa para Neuquén. Para Neuquén por todo lo que significa, por estar, digamos, vaca muerta es Neuquén, es Río Negro, también es Mendoza, pero fundamentalmente la producción viene de vaca muerta, pero también el país porque esto, por la balanza de pago, este es un proyecto que puede llegar a generar ingresos de 10.000 y 20.000 millones de dólares anuales a la Argentina sobre un gas que tenemos, que tenemos baja tierra y que hay que explotar. Entonces los tiempos son hoy, los tiempos son urgentes, entiendo que no hay argumentos valederos para dilatar la aprobación de esta ley. Guillermo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Gracias. Sofi. Bueno, Fer, aquí seguimos trabajando entonces, ya no queda nadie aquí dentro de la sala, pero por supuesto vamos a seguir recorriendo todas las instalaciones y los pasillos de la Cámara Baja. Gracias, Sofía, por este informe. Diputado Gabriel Chumpitás, gracias por visitarnos. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. A ver, ¿qué dejó este debate? Porque hubo fuertes cuestionamientos desde la oposición. Así es, el proyecto de gas natural licuado, nosotros entendemos que, más allá de los argumentos políticos que se mencionaron, tiene inconsistencias técnicas. Puntualmente me refiero a la posibilidad que plantea el gobierno, en este caso, de generar un negocio, primero con YPF, y en segundo lugar con la petrolera Malaya, socia de YPF. En la comisión plantee que era un proyecto de sopilante, principalmente porque nos encontramos a 12.000 kilómetros de los centros de consumo energéticos, con lo cual se hace impensado que podamos competir con el producto de Arabia Saudita, como por ejemplo. Por otro lado, YPF es la empresa más desastrosa de la historia de la República Argentina. En los 30 años que cotizan la Bolsa de Nueva York, la cotización bursátil de YPF, ha descendido de 30.000 millones de dólares a 1.700 y quiere competir con la tercera empresa a nivel global. Después de Apple y Microsoft, dos empresas americanas tecnológicas, viene la petrolera de Arabia Saudita. Con lo cual, comparar a YPF con la petrolera saudí es realmente comparar a Zacachispas con el Real Madrid. Es impensado. Y lo más grave de todo es la comparación de lo no convencional con lo convencional. Básicamente la extracción no convencional con la convencional que tiene una diferencia enorme en la extracción. Y al no existir contratos off-take que se denominan o preexistentes que garantizan el valor de la mercancía, no podemos determinar lo que va a pasar en los próximos años. ¿Hay cuestionamientos al momento en la discusión, al momento político que vive la Argentina que estamos a 10 días de elecciones? Eso desde ya. Mencioné algunas cuestiones técnicas, pero desde ya que hay cuestionamientos al momento político. En una Argentina que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en una comisión de energía, ¿cuándo la vamos a realizar? Si adelantamos la sesión o la adelantamos. No hay debate, no hay consenso. En una Argentina donde la empresa YPF, los funcionarios, el CEO, el presidente, el gerente, los funcionarios de YPF vinieron a presentar el proyecto en lugar de venir la Secretaría de Energía, que vino una semana después. Entonces, en una Argentina de este estilo, es muy difícil que podamos pensar a esos 30 años que plantea el régimen de promoción del gas natural licuado. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Daniela Mosetik. ¿Cuál sería la propuesta ante la existencia de los recursos? Porque es lo que estaba recién diciendo Orlando Figueroa, ya cercano a tomar la gobernación, ya pensando en lo que puede haber para explotar, lo que puede haber para ahorrar, porque eso es lo que está justificando el Gobierno Nacional con este proyecto. ¿Cuál sería la alternativa? Porque se está proponiendo exportar, suena bien, ¿no? ¿Cuál sería la idea, si no? Bueno, suena muy bien, pero nos olvidamos la historia de YPF. Nos olvidamos que YPF en un momento fue estatal, después privada, y eso nos generó una deuda de 16.000 millones, que es superior a la inversión inicial, que se pretende hacer en este proyecto de GNL, que son 15.000 millones, y después elevarlo a 50.000. Obviamente que estamos de acuerdo con que hay que monetizar los recursos que se encuentran en la República Argentina, no solo hablamos del petróleo, del gas y demás, pero hay mecanismos, hay formas, y obviamente hay que acelerar la transición energética, camino a las energías renovables. Mi provincia, la provincia de Santa Fe, es capital de los biocombustibles. Sin embargo, atacamos permanentemente a los biocombustibles, atacamos permanentemente al biodiesel, y parecería como que la única industria válida para la energía es el petróleo. Bueno, si nosotros no aceleramos esa transición, y bueno, vamos a seguir atrasados en el mundo. Lo que el mundo discutió hace 150 años con el petróleo, nosotros lo estamos discutiendo ahora. Hace 100 años, un poquito más de 100 años, después de la Primera Guerra Mundial, la Standard Oil, luego la Texaco discutían con la petrolera de Arabia Saudita la explotación del petróleo. Bueno, nosotros estamos en ese... Hace 100 años, estamos atrasados 100 años. Eso es lo que yo no puedo entender y lo que planteo en la Comisión. Ahora, diputado, ¿cómo le va a hacer la dedicación? No me queda claro si el problema es que sea YPF, digo, porque, más allá de que podemos estar de acuerdo o no con lo que usted plantea, que YPF es la peor empresa de la historia de la Argentina. Yo no creo que sea así, pero esa es otra discusión. El punto es YPF, porque cuando recién Daniel le preguntó cuál es la opción, habló de biodiesel, pero no sobre el GNL, y apuntó sobre YPF todo el tiempo. La idea, por ejemplo, a usted le parecería mejor que se privatice, que se concesione, que venga la petrolera Malasia por ahí, y que venga directamente y que lo haga esa empresa. ¿Sería una opción válida? Yo creo que la opción válida es poner a los argentinos por encima de YPF, poner a los argentinos por encima de la política, poner a los argentinos y a los contribuyentes por encima de toda esta discusión. Y si nosotros queremos poner a los argentinos, realmente hay que armar un esquema de negocio donde puedan participar todas las empresas. La verdad que no entiendo por qué es solo YPF, cuál es el negocio, quién está atrás del negocio YPF, por qué un traja medida. Por eso yo apunto contra YPF, no que estoy apuntando contra el GNL. Me parece perfecto el GNL, siempre que se haga en el esquema que planteamos. Del mismo modo que digo esto, también tengo que decir lo anterior. A 12.000 kilómetros de los centros de consumo va a ser casi imposible. Ni YPF ni ninguna petrolera va a poder hacerlo. Es inviable. Pero no lo estoy diciendo yo, lo dice el mercado. Y además, cuando vinieron los funcionarios de YPF y cuando vino la Secretaría de Energía, no pudo presentar los contratos off-taker que nosotros le solicitamos. Contratos que son preexistentes, que me asegura que esa diferencia de costo no la va a terminar pagando el contribuyente, como termina pagando hoy el contribuyente el desastre de la privatización de YPF y de la estatización. ¿Hablaron este tema con Patricia Bullrich? Bueno, sí, no solo con Patricia Bullrich, sino también con las fundaciones que tienen sus especialistas en la materia. Y obviamente que llegamos al acuerdo dentro del partido, dentro de la coalición, de no acompañar este proyecto. Obviamente que sigue la discusión hasta el día de mañana si se pueden generar modificaciones. La verdad que creo que no, porque está muy cerrado el oficialismo en llevar adelante ciertas modificaciones. Bueno, Gabriel, gracias por visitarnos. Gabriel Chumpitás, diputado nacional por el PRO, por la provincia de Santa Fe. El tema de GNL es uno de los temas que va a estar, sin dudas, en la discusión. Mañana está previsto, a partir de las 12 del mediodía, la sesión especial en esta Cámara de Diputados. Hay 10 proyectos a discutir, hay 8 temas que se discuten, entre ellos el proyecto de ley de gas natural licuado. Nos vamos, David. Nos vemos. Gracias a usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos. Gracias. 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 Gracias.